Tres trillones de estrellas y te vas acercando y más acercando y la tierra se ve como un granito de sal allá en medio de la nada Y ahí va acercándose Dios, ahí va acercándose y llega la tierra y allí en la tierra hay un lugar que se llama Fort Mayer Y hay un ministerio que se llama Nueva Esperanza y dentro de ese cuarto, dentro de ese edificio Hay alguien de rodillas clamando a Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra y él inclina su oído a ese pequeño que está clamando a Jehová